El Poderoso de Israel Celebrando su poder con alegría de corazón Como el que va con la fauna al monte de Jehová Celebremos su poder Él es el Poderoso de Israel Su voz no diga a Él Su voz no irá Nadie Al Poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán los oídos de los sorgos oirán El corjo saltará con el arma lanzará La lengua de los muros cantará Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel No hay nadie como tú Señor El Poderoso de Israel Y los detendrá Al Poderoso de Israel Gracias por ver el video